... Una gran mayoría de la opinión pública mundial, sin embargo, se muestra más preocupada por sus problemas cotidianos que por la tragedia del hambre. Y asume la fabricación de agrocarburantes como una alternativa positiva que le asegura el consumo de combustibles sin reparar en su incidencia sobre el precio de los alimentos. Los agrocarburantes, o etanol, o agrodiesel, son un crimen contra la humanidad. El año pasado, pongo un ejemplo, los Estados Unidos de América quemaron 131.000 millones de toneladas de maíz, el tercio de su cosecha, más centenares de millones de toneladas de cereales para fabricar agrocarburantes. Si tienes un vehículo de turismo normal, de clase media, que funcione con bioetanol, como ya es el caso de la mitad de los automóviles en Suecia, por ejemplo, tienes un depósito de 50 litros. Para llenarlo, con 50 litros de bioetanol hay que quemar 358 kilos de maíz. Y con 358 kilos de maíz, un niño mexicano, o de Zambia, por citar los países donde el maíz es alimento básico, puede vivir durante un año. Uno de los puntos más esperanzadores de la cumbre lo aportó España, que no solo incrementó los fondos de ayuda con 500 millones de euros, sino que propuso la adopción de un código ético que garantice el derecho mundial a la alimentación. España tiene un firme compromiso en la lucha contra el hambre y la pobreza. Un firme compromiso con los más débiles. No de palabras, sino de hechos. Un firme compromiso porque no habrá un orden internacional que se llame de esa manera mientras tengamos la expectativa de 800 millones de seres humanos pasando hambre y miseria. Y la expectativa de que puedan elevarse a 100 millones más. Las consecuencias del hambre se hacen presentes constantemente ante nuestros ojos. Incluso algunas de sus víctimas, los fugitivos de la miseria, llaman a nuestras puertas. Si no se hace nada contra la explosión de los precios de los alimentos básicos, centenares, miles de gentes totalmente desesperadas van a echarse al mar. Van a intentar llegar a Andalucía o a Canarias y a otras partes. Y como en España hay una opinión pública informada, democrática y que no va a tolerar esa tragedia, el gobierno está obligado, tanto en el plano nacional como en el internacional, a hacer todo para detener la masacre del hambre en África. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!